Yo voy a hacer lo que tú quieres que sea, lo que sea que eso fueste No voy a hacer lo que quieren que yo sea, aunque el mundo se moleste Yo quiero ser, quiero ser un vaso, un vaso pa' darte, bebé Del agua de vida eterna le voy a ofrecer Yo me disfruto vivir al cielo, camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir al cielo, siempre esperando y pensando en ti El amor que tú me das, que está dentro de mí Le doy a los demás, desde que me rendí Como brisa que abraza tu amor es así, no se ve cuando pasa pero está ahí Como brisa que abraza tu amor es así, no se ve cuando pasa pero está ahí La vida que yo quiero contigo yo la prefiero, no te niego, yo no quiero más El amor con delicadeza se mete por mi cabeza y en el resto ya no pienso más no Porque me levanta el azul de tu cielo, a esa paz que ya no puedo esquivar Y como águila cogiendo vuelo, a su felicidad y no va a regresar Solo quiere hacer lo que su padre requiere y no lo que el mundo quiere Mi voluntad se muere, mi corazón prefiere y te quiere No voy a hacer lo que tú quieres que sea, lo que sea que eso cuente No voy a hacer lo que quieren que yo sea, aunque el mundo se moleste No quiero ser, quiero ser un vaso, un vaso pa' darte bebé Agua de la vida eterna les voy a ofrecer Y yo me disfruto vivir en el cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto vivir en el cielo Siempre esperando y pensando en ti, Dios Del amor que tú me das, que está dentro de mí Le doy a los demás desde que me rendí Como brisa que abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero está ahí Como brisa que abraza tu amor, es así No se ve cuando pasa, pero está ahí De la A la Z, pa' que sepa Alex Zulina mi en 4B Y el Khalil Ya tú sabes quién es Que es el Leo, pa' De la A la Z, music Así es tu amor Jesús On se ve cuando pasa, by la A la Z Sur tremendous Ayúd Val ves a vos Para la Z, music